Papi Roberts, esto pasó en el episodio de hoy. Me ha levantado a un amigo y le ha dado una cachetada que más nunca, ningún español, se topó conmigo. Una vez me dijo, ¿Quién tú eres? ¿Y por qué estás trabajando? Pero a la ciudad del día somos números. Y el día que le dejes de funcionar a una persona o que le caigas mal a una persona, va y me hace, ¡Ay, usted de nuevo! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡No, parce! ¡Ay, no, qué pesar! Bienvenidos a El Papi Show. Descubre el lado divertido, vulnerable, picoso y chismoso de las celebridades. En el episodio de hoy nos acompaña... ¡Milio Pande! Es hora de hechizar. Amigo, ¿cómo estás? Amigo, tanto tiempo. Feliz. Bueno, no, nos vimos hace poquito. Hace poquito, pero nos conocemos hace mucho tiempo. Hace muchos años, nunca nos habíamos sentado así a platicar, a netear. A netear. Ah, netear, no, ese es el de Anet... Ese es el de Anet... A netear, no. A netear, no, pero sí a tirar verdades, a platicar. Hemos estado mucho en constante comunicación porque a la par nos dedicamos a lo mismo. O sea, somos conductores juveniles. Juveniles, ya estoy en el tercer piso, ¿eh? También, pero seguimos siendo juveniles, güey. O sea, seguimos entrando en ese rubro. Ajá. ¿No? O sea, lo que eres tú, Roger, yo... Porque Roger ya está en el cuarto piso, ¿no? Roger ya está, creo, llegando al quinto, ¿eh? No le digan que lo dije. Pedro Prieto. Pedro Prieto. Sí, somos como de la misma calaña, ¿no? Entonces, somos los jóvenes, ¿no? De la industria. Sí, los jóvenes. Unos más que otros. Uno. Oye, amigo, gracias por estar aquí en el Papi Show. Este espacio es justamente para netear, para platicar, para profundizar un poquito en de dónde viene William también, pero sobre todo para tirar una que otra verdad. Claro. ¿Cómo estás, William? Bien, la verdad, feliz, feliz de regresar a México. Ajá. No me acostumbré a vivir en Miami, ya que, pues, yo crecí ahí y tengo 20 años en la ciudad. Ahorita que me fui un año. O sea, extrañé tanto la ciudad, mis amigos acá, la cultura aquí, que, pues, ya estaba un poco infeliz en Miami. Y dije, no, mi felicidad está en México y me voy. Me voy y me regreso y me regresé y ya llevo ya cinco meses. Ya, otra vez acá. Pero, a ver, vámonos un poquito porque para entender quién es el William de hoy, hay que escarbar tantito en el pasado. ¿Naces en La Habana, Cuba? Sí. ¿En qué año? En el 94. En La Habana. Bueno, todos los cubanos que tú conoces te van a decir, soy de La Habana. Pero yo soy de La Habana del Este, que es La Habana, pero está en el Este, en un pueblo que se llama Guanabacoa. 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 Yo fui a La Habana, fíjate. Sí. Fui a La Habana, fui a Varadero y me encantó. Hace muchísimos años tengo ganas de volver a ir. Está como a 20 minutos de La Habana. Ok. De La Habana vieja, donde yo soy. Entonces, en Guanabacoa, en el 94. Y me fui a España cuando tenía ocho años. Ah, ok. A ver, yo pensé que de La Habana te habías ido directo a Estados Unidos. Entonces, te fuiste a España. Sí, porque mi mamá, mi mamá, somos tres hermanos y los tres hermanos somos de diferentes padres. Mi hermano mayor, su abuelo es español. Entonces, él ya tenía ya la ciudadanía española. Él sí se pudo ir con ella, pero mi hermano y yo nos quedamos atrás por el tema de los papeles y para salir de Cuba es todo un tema, ¿no? Y más hace... Sí, sigue siendo un gran tema. Veinte años que salí, sí. Ojalá. Y como yo era hijo de otra persona, todo el tema de los permisos, eso duró cuatro años. O sea, mi mamá se fue a España porque le dijeron, en tres meses, tus hijos están allá. Yo no volví a ver a mi mamá hasta los ocho años en España. ¿Cómo? ¿Cuántos hijos pasaron entonces? Cuatro años. ¿Cómo? ¿Y con quién te quedas tú? Yo me quedo con mi nana porque ya mi abuela era muy mayor por parte de madre. Yo no me llevaba muy bien con la parte de mi padre y no me llevaba muy bien con mi padre cuando pequeño por muchas cosas que pasaron. Y ahora sí nos llevábamos y lo amamos y todo. Pero sí, mi hermano y yo nos tuvimos que quedar en Cuba y nos quedamos con nuestras nanas. Que para mí, mi nana se convirtió en mi abuela. Mi abuela Paquita. ¿Pero separados? ¿Separados de casa? Sí. ¿O sea, tú vives en una casa solo con tu nana? Sí, pero estábamos en una cuadra. Entonces íbamos a la escuela y todo. Yo sí vi a mi hermana siempre. Entonces, nada, pasaron esos cuatro años en Cuba y yo era un niño muy feliz. Fui muy feliz siempre. O sea, la verdad es que mi mamá trabajó mucho en España para mantenernos a nosotros en Cuba. La familia con quien me quedé se convirtió en mi familia. La verdad, mi abuela, si tú me preguntas quién es, es mi abuela Paquita. Ok. No siento, o sea, no es que no le tenga cariño a mi abuela materna o paterna, pero pues me crió mi nana. Entonces, y mis tíos también estuvieron muy presentes. O sea, uno de ellos, mi mamá tiene una familia muy grande, entonces siempre estaban como pendientes de nosotros, nos llevaban cositas. Y ya, a los ocho años, pude volar a España y ver a mi mamá. Oye, pero antes de irnos a España, ¿cómo es la vida en Cuba? ¿Cómo la vive un niño en ese lugar? Mira, si no estás o tu familia está con el gobierno o tiene algún contacto con el gobierno, es muy difícil, la verdad. Muy complicada. O sea, pero como niño creo que no lo sientes tanto. O sea, ya lo sientes cuando ya eres adolescente. ¿Me entiendes? O sea, yo la verdad tuve una infancia muy bonita. De pueblo, literalmente, o sea, corriendo de barrio, o sea, corría a sus patos, de calle. ¿Es seguro? Sí, o sea, no pasaba nada. O sea, la verdad es que todos los niños de la cuadra éramos amigos, íbamos a la misma escuela, siempre jugábamos después de la escuela. O sea, pues eso que falta hoy en día, yo creo, que como que en Estados Unidos ya murió, porque no ves a ningún niño jugando en la calle, ni me voy a casa de mi amiguito, ya no. Ni en México, creo ya. O sea, la verdad es que no sé. En México también existía mucho eso. Yo vengo también de un pueblo que se llama Santiago Nuevo León, es un municipio chiquito relativamente. Y también yo recuerdo que en mi infancia podíamos tomarnos esas licencias de salir a la calle, pero, pues sí, desafortunadamente, pues ha llegado momentos duros, ¿no? Y creo que hoy más, y sobre todo en lugares como Estados Unidos, que hemos visto los tiroteos, o sea, estas cosas que se han puesto súper, súper fuertes en escuelas de niños. Sí, ya los niños allá no salen. O sea, si tienes hermano, bien, pero si estás solito, sí es bien complicado. Están ya en el iPad y conectados. Pero bueno, yo en Cuba no tuve nada de eso. Qué bonito. Y pues la verdad es que fue una, creo que una de las mejores etapas. O sea, yo cuando tuve una racha el año pasado bien baja, que yo decía, por favor, manda una máquina del tiempo y regresa, me hace, cuando yo vivía en Cuba, que era muy feliz, la verdad. Y mi mamá trabajó muchísimo, es una mujer luchadora y siempre nos mandaba dinero, nos mandaba comida para poder salir adelante con lo que teníamos allá. ¿Cuánto tiempo te vas a España? En España yo, dentro, o sea, mi hermana y yo llegamos al primer mundo y era como que, ¿qué es esto? ¿A qué parte de España van? A Madrid. En Getafe, maravilloso. Y así de, guau, y nosotros encantados. Pero la misión y el objetivo de mi madre siempre fue llegar a Miami. Porque en Miami había un tío que yo tenía que fallecer hace como dos años, que llevaba 30 años viviendo en Miami. Y el objetivo de mi mamá siempre había sido ir allá. Cuando llegué a España, a Madrid, sí fue muy difícil, porque la cultura ya es complicada. Entre mi hermano y... Éramos los únicos cubanos dentro de la escuela. Entonces el bullying contra nosotros era... ¿Duro? Duro y yo que acababa de llegar de Cuba, que, o sea, literalmente no tenía zapatos y estaba yo corriendo en la calle, yo no me dejaba de nadie. Me suspendieron como cuatro veces. Me peleé y... O sea, carácter de chavito. De chavito fuerte. Me encanta. Porque, sí, me agarraban así de que este es cubano, balsero, ta, ta, tal. Y luego lo que yo hice, vi un grupo de moros, que son los gitanos, que le dicen moros allá en España, y me hice amigo de los moros. Ok. Y entonces una vez vino un español a decirme mariquita y no sé qué, esto que lo otro, se ha levantado un amigo, Alberto, me acuerdo perfectamente, y le ha dado una cachetada que más nunca ningún español se topó conmigo. Qué bueno. Más nunca. Y con mi hermana, porque yo también defendí a mi hermana. O sea, era que a mi hermana no se toca, a mí tampoco. Muy bien. Y ya, estuvimos muy poco tiempo, ocho meses, ocho, nueve meses, y ya después... Fui además un puente. Un puente. Y nos dijo, nos vamos de vacaciones a Cancún. Ok. Y yo, pero ¿y por qué vendiste el mueble, el refrigerador? Y yo como que no entendía. Pero algo estaba pasando. Nos vamos a regresar, ¿no? Sí, sí. Y México fue el puente de nosotros para poder cruzar la frontera y llegar a Miami. ¿A qué edad llegas a Miami? ¿Los nueve? A los ocho y medio. Ah, o sea, sí. Ocho y medio, sí, porque yo cumplí ocho en... Yo cumplí nueve estando allá en Miami. ¿Y llegas a Miami y cómo es tu vida en Miami? Llegamos a Miami, llegamos a casa de unos amigos. Súper complicado el tema porque estábamos como... Mi mamá no tenía trabajo, mi papá tampoco. Era como que llegar de cero, buscar trabajo, la escuela. ¿Llegan ya con todo en orden o fue un proceso? No, no, no. Llegamos sin casa, no sabíamos ni dónde quedarnos. O sea, a la deriva. De quedarnos a la deriva. Y pues nada, mi papá consiguió trabajo y como a los dos, tres meses pudimos tener un apartamento. Y literalmente cuando uno llega a Miami o cuando uno llega a Estados Unidos, al estado que sea, vas a comer mierda. O sea, literalmente siempre lo digo así. ¿En qué sentido? En el sentido de que literalmente el colchón donde yo dormí cuando era de la basura. Claro. O sea, los muebles eran de lo que la gente botaba y me acuerdo que se compró, porque él siempre ha trabajado en construcción, y se compró una troca y literalmente cualquier mueble que veía, agarra y lo poníamos en la casa. Y así fue el comienzo en los Estados Unidos. Luego mi mamá limpia casas en Estados Unidos, tiene una compañía ahora ya de limpiar, que siempre le ha gustado. O sea, siempre, siempre, siempre. En España siempre le ha gustado. No, y aparte en Estados Unidos esto es un gran negocio, ¿verdad? Eso, gran negocio. Porque la gente paga un dineral para tener limpieza en las empresas, en las casas, o sea, es de lo más caro que se paga. Ahorita mi mamá ya solo se queda en las casas, porque tiene 65 años, pero es súper activa, y se hizo ya amigas de todas las personas que limpia. Entonces como que para ella ir, yo le digo, mamá, ya no trabajes, no sé qué. No, es su pasión. No, 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 es su pasión. O sea, y aparte es amiga de todas y se va. Pero bueno, regresando a Miami, al principio sí, al principio fue súper complicado, súper duro. La escuela fue, el inglés fue como muy complicado aprender inglés. Pero lograste. Sí, sí, hoy en día yo, I speak very good. Yo ya no te entendí. Ahí ya te perdí, por ejemplo. Sí, no, y más cuando llegas de niño, que todo es en inglés, y la escuela, y los amiguitos, y todo, se te va pegando. Pero al principio, my English was very Cuban, and I talk like this, you know. Y la gente se burlaba, y yo, ay, güey, ya. O sea, tú también llegaste hace tres años y hablabas igual que yo. Relájate. Relájate, ¿no? Y así es el comienzo, la verdad, en Estados Unidos. Todo es poco a poco para llegar a ese sueño americano que todos queremos llegar, ¿no? Totalmente. Oye, pero a ver, cuéntame, porque güerito, ojito de color, bonito, desde chavito. ¿Siempre tuviste la inquietud de la televisión? ¿O empezó esto realmente en Miami? ¿O cómo te llega a ti esta ben artística? A través de mi papá. Ok. Biológico. Mi papá es cantante. Él cantaba allá en bares. Entonces, yo creo que viene de ahí. Ay, pero te dijiste papá biológico. Yo tengo mi padre, que es mi padrastro. Tu padrastro actual. Actual. Cuando yo hablo de mi padre, hablo de mi padrastro actual. Ok, ok. Cuando hablo de mi padre biológico, siempre te voy a decir, mi padre es biológico. Ah, ok, ok. Si los cambio, porque... O sea, el de Miami es tu padre... Mi padre que ha estado conmigo desde que tengo un año. Papá, acá, no el biológico. Papá, no el biológico. Ok. Pero mi padre biológico es conguero y es cantante. Yo creo que viene de ahí. A mí me gustaba mucho cantar y me gusta mucho cantar. Y de niño siempre cantaba y le cantaba a mi abuela y a mi abuelo, René y Paquita y así. Y siempre, o sea, yo siempre le decía a mi mamá, yo quiero ser cantante. Yo quiero ser cantante. En Miami ella me metió a una escuela de actuación y de modelaje y ahí fue cuando más o menos empezó todo. Y empiezas a cantar. O sea, tú estuviste en CD9. Tú en CD9. Todo tema ristro, porque he visto que en redes sociales ha sido como un tema. Hace rato, hace años. Ya, fue también hace mucho. Pero, ¿tu primer grupo fue CD9? Mi primer grupo fue CD9, pero eso ya fue cuando yo tenía 18 años. Yo, la primera vez que empecé un foro de televisión fue, no, fue un comercial que hice de extra con María Antonieta de las Nieves. La Chilindrina. La Chilindrina. ¿En Miami? En Miami. Yo era su nieto y era un comercial de esto de casas de seguros y así. Ya. Y era de la familia y todo. Era como el desayuno y todo. ¿Y fue tu primer encuentro con un foro? Sí, a los 12 años. Y te cagaste. Y me cagué y dije, wow, ¿qué es esto? Me encanta. Me pasó igual cuando era niño. Era una cosa que dije, me encanta, me encanta, me encanta. Y luego de ahí mi mamá me metió en una agencia de extras y de modelos y no sé qué. Y bueno, pues vas a los castings, mandan tu foto y pues te empiezan a llamar. Ajá. Y yo quedé en Grachi. Grachi fue la primera serie que hice para Nicolodio. Nicolodio. Ajá. Y ahí fue la primera serie y dije, ok, quiero actuar. Ok. Y entonces empecé a estudiar mucho más seriamente la actuación. Hice novela en Telemundo. Trabajaba en un programa local en Miami que trabajé gratis desde los 15 a los 18 años. Bueno, todos en algún momento sí fue algo gratis. Sí. Es una carrera, desafortunadamente, güey. O sea, hoy lo pienso y digo, ¿por qué? Pero fue mi escuela. Derecho de pico. O sea, hoy en día ya no lo hago gratis, pero fue mi escuela y fue como aprendí. Yo no estudié ciencias de la comunicación y esta onda porque pues yo todo lo que he aprendido lo he aprendido dentro de un foro en vivo, ¿no? Y a eso le doy muchas gracias porque también es como que en Estados Unidos súper cara la carrera, ¿no? Y gracias a Dios que tuve la oportunidad de entrar desde pequeño y aprender poco a poco, ¿no? Pero yo en Miami hice todo. Hice teatro musical, teatro normal, microteatro, bueno, pues Univision, que fue mi primera gran oportunidad. Que fue Despierta América. Y fue poco a poco. O sea, la verdad, yo me metí en las alfombras con este programa de show business, que era un programa para Venezuela. Y la gente se quedaba como que, este niño de 14 años, ¿quién es y por qué me está entrevistando, no? O sea, un locutor de radio muy famoso que se llama Enrique Santos, una vez me dijo, ¿quién tú eres? ¿Y por qué estás trabajando? Fue como que no, como que llamaba mucho la atención de que un niño entre... O sea, ¿qué fue tan en mala onda? No, 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 fue muy buena onda. Y así fui haciendo relaciones y así me fui conociendo en la pequeña industria y pueblo de Miami. Y ya, pues poco a poco ya llegaban los castings y ya me conocían los productores, ya me conocían los agentes de castings. Entonces, pues poco a poco fui subiendo, ¿no? Claro. No fue como dicen unos por ahí que fue a colchonazo. Entonces, eso siempre lo que yo como... ¿Por qué, por qué, por qué te han molestado tanto con eso? O sea, porque yo creo que viene... Estamos hablando de, me pasa es que no sé, Alberto Ciurana, ¿no? O sea, siempre te han relacionado con él, siempre te han quitado el mérito. ¿Por qué crees? Porque eres un gran conductor, estás guapísimo. O sea, tu talento ha hablado por ti, pero siempre la gente se ha... Porque hay una persona, que no voy a nombrar, porque la gente ya debe saber quién es, que fue el encargado de regar el chisme en Miami. ¿Por qué? Porque esa persona nunca ha tenido la oportunidad o las oportunidades que yo he tenido. Entonces, yo creo que dentro de todo su... ¿Odio? Odio al gremio, que se lo ha buscado él porque él ha hablado mal de todo el mundo. Entonces, tú como ejecutivo, si tú tienes una persona que está hablando mal de mí, nunca te voy a dar un trabajo, ¿no? Totalmente. Y lo habla abiertamente. Entonces, como ya tiene su plataforma, él es el que se ha encargado de hablar eso de mí. Y la razón fue porque yo no lo saludé en un pasillo, porque ya había hablado mal de mí. Y yo no soy hipócrita, yo soy una persona que soy súper frontal y frontal. Y esa vez que fue al programa de Buenos Días Familia en Los Ángeles, yo le dije al productor, no me sienten con él. Porque yo no me voy a sentar con una persona que sin conocerme ha hablado mal de mí. Entonces, ha hablado pestes. Él fue quien inventó el chisme de que yo, con Ciurana, que pues la verdad, nada que ver. Y si lo hubiera hecho, te lo digo. También, claro. Porque cada quien hace con su culo lo que le da la gana, perdón. Pero esa es la verdad. O sea, y yo no tengo la necesidad de mentir sobre algo así. Entonces, esa persona se ha encargado de decir todas esas cosas de mí. Y pues ya todo el mundo se ha montado al tren del mame a creerle a este güey, que pues nunca le han dado una oportunidad en ningún canal importante. Y tiene mucho odio dentro de él. Porque no solo es de mí, es de mucha gente. Ya. Porque, y si es cierto, Despierta América para mí llegó, pues, por una necesidad. Yo había hecho novelas en Telemundo. Pero después de ahí no tenía trabajo. Y trabajaba en un restaurante de mesero y trabajaba en Guest. Tenía dos trabajos. Haciendo de todo. De todo. Y cuando yo llego con Palomera, que es mi manager, y le digo, no, pues yo soy actor. Y yo lo que quiero es buscar, pues, a lo mejor irme a México, hacer novelas en México. Ya estuve en CD9, me fui a CD9, bla, bla. Me dijo, y un día me llamé y me dice, oye, no hay nada. Actuación orí aquí. O sea, estaban como todo el tema este de que ya no estaban produciendo en Miami. Sí, sí. Ajá. Y a la semana me dijeron, ven a conocer a tu jefa. Yo no tengo la culpa de que mi persona, porque de conductor era pésimo. ¿Sí crees? No, me parece. No, por favor. O sea, cuando empezaste. No busques mi primer día en Despierta América nunca en YouTube. Por favor. Busquen, güey, la maldad, Despierta América día. Y sí, y no sigo siendo el presentador perfecto ni bueno, pero pues me defiendo hoy en día. He aprendido mucho, me falta mucho por aprender. Pero así llegó mi oportunidad. Entonces yo creo que la gente cuando ve que alguien sale de la nada porque, ah, esa es la otra. No, es que salió de la nada. No, no salí de la nada, güey. Llevo picando piedras a que tengo 12 años. Es horrible. Mal tú que no estás informado, ¿no? Sí. Pues a la gente no le gusta eso, ¿no? Y pues yo me gané mi puesto en Despierta América. A mí me pusieron de prueba tres meses. No me dieron contrato exclusivo durante tres meses. O sea, me pusieron de prueba. Y después de los tres meses yo fui que firmé. Y la verdad, yo sí le tengo que dar las gracias a Ciurana, a Sandra, a Mauro. A ese equipo que creyó en mí. Y Ciurana conmigo siempre fue muy buena onda. Sí he escuchado cosas que han dicho de él. Conmigo nada que ver. Nunca cruzamos esa línea. Nunca se cruzó esa línea. Yo lo respetaba. Él me respetaba a mí. Y pues yo le tengo un gran agradecimiento a todo ese equipo porque... Debe ser. Por ellos he llegado a donde he llegado. Y lastimosamente ellos son los que me han dado más oportunidades. Es que tuviste... No, ni siquiera diría yo lastimos... O sea, entiendo por qué dices lastimosamente porque eso ha generado mucho odio de muchas personas. Pero al final, pues uno va haciendo equipos. Y eso es válido, ¿sabes? O sea, y además te tocó trabajar con mentes maestras. O sea, un Ciurana, una Sandra, Mauro. O sea, de verdad son gente que llevan toda la vida en el medio. Y que construyen carreras. Y evidentemente van construyendo a su equipo. Que es lo que pasó mucho contigo. Pasó también mucho con Roger, ¿no? O sea, han hecho buenos equipos que tratan de ir a todos lados juntos. Es que, por ejemplo, Sandra hace eso. Sandra, aparte que hace su programación y es jefa de las empresas y todo. Pues cuando ella te pone el ojo, ella te va como con el martillo. Te va como que quitando todo. Es que es inversión. Es inversión. ¿Sabe, no? Entonces, yo muy agradecido de haber formado parte de su equipo. De conocerla. Me ha enseñado mucho. Todos me han enseñado mucho, la verdad. Y pues sí, o sea, no. Sí, se los digo. O sea, yo. Si lo hubiera. Si hubiera llegado así, lo hubiera dicho. No tengo ningún tema. No, y a ver. Y aunque hubiera sido así, no lo hubieras querido decir también. Porque bueno, es que la cosa es que uno no tiene que dar explicaciones. Sí, pero me ha jodido mucho la carrera. Es eso lo que te va a decir. ¿Te ha tocado sí tragar mierda por culpa de este tipo de personas? Y llevo dos años sin trabajar. Y justamente es por esa mala prensa. Y por ese tipo que, la verdad, de alguna u otra manera. Siempre lo ha agarrado, lo ha agarrado conmigo. No me voy a... Mira, yo estoy como Whoopi Wahlberg que no dice el nombre de Trump. Sí, sí. Ese tipo. Ok. Porque la verdad es un tipo... Me dices fuera del aire. Sí, te digo fuera del aire porque no quiero como... No darle foco, sí. No darle foco, pero sí, ese señor ha jodido mucho mi carrera. Y aunque no lo crean, la gente se cree lo que otras personas dicen de uno. Es que es bien fuerte porque además, con que una persona lo escriba en un medio de comunicación, se replica al por mayor. Y para siempre vas a ser esa persona según los medios, ¿no? Sí. Según las notas. Pero para eso estamos aquí también, William. Porque yo creo que esos espacios son justamente para que la gente vea también la versión real tuya, la mía, de la gente que se siente aquí, de cómo pasan las cosas. Y también tienen que creer en la palabra de uno. Es horrible tener que estar todo el tiempo yendo en contra de eso, ¿no? O sea, mira, que yo estoy en un punto de paz de que si me creen, cool. Si no me creen, pues es tema de ellos. O sea, la verdad, yo no... Tú me escribías en redes, o sea, me decías, me mandaban mensajes privados como que, oye, va, jale, no sé qué. Ya hoy en día es como... Yo sé quién soy, mi familia sabe quién soy, yo sé lo que he hecho, sé cuáles han sido mis errores. Voy a seguir cometiendo errores porque somos humanos y no somos perfectos. Pero he aprendido y pues yo sigo adelante, ¿me entiendes? Es como que paso la página de los capítulos de mi vida y vamos a escribir otra. Si la gente se quiere quedar en eso y quieren seguir como que pensando eso, ya es un tema. Y yo veía a William, yo soy mayor que William evidentemente, y yo veía a William cómo se enganchaba porque a mí me pasó también. Yo estuve, cuando yo entré a Saler el Sol, hace cuenta que hice el peor crimen. El programa llevaba dos años, dos meses al aire, y esos dos meses bastaron para que la gente ya no quisiera ver a nadie más dentro del programa, que sucede mucho con los elencos de matutinos, ¿no? Que la gente es muy reacia a quien entra. Cuando entré, güey, la gente decía, ese güey que es, chavito, no es necesario. Y yo, güey, ¿por qué me están atacando sin haber hecho absolutamente nada y no me dan la oportunidad de conocerme? Mi historia cambió porque me pude relajar, dejé de engancharme, dejé de contestar. Entonces, cuando yo veía que a William le pasaba eso, se enganchaba y le escribía a William en privado. Ya no contestes. Entonces, calma, déjalos ir, déjalos ir. Es que la televisión yo creo que es apasionante. Sí. Y más aquí en México. O sea, la gente es muy apasionada al trabajo de las personas. Sí. Y más los matutinos. Ajá. El matutino en México genera eso. Sí. Pero también es como que una cultura que yo siempre he dicho como que hay que cambiarla. Sí. No hay que estar en un programa 20 años. Ajá. ¿Me entiendes? O sea, la gente... Sí, sí, también, qué padre. Sí, sí, también, qué padre. Pero, por ejemplo, la gente... Otra cosa que han dicho, no, es que este güey no dura en nada, en ningún lado. A ver, yo la he cagado solamente una vez y la cagué en Despierta América. Y esa historia ya fue. Y ya fue hace ocho años. Y me merezco lo que me pasó, porque era chavito, inmaduro, la cagué. Eso pasó. Y ya pasó. De los otros trabajos, yo me he ido yo, excepto al último, me he ido porque siempre he buscado aprender más y siempre he buscado una mejor oportunidad. Ya. No porque yo esté en el matutino número uno, pues yo tengo que estar ahí toda la vida. Si me ofrecen otra cosa en otro lado, que está más relativa, donde yo voy a crecer y, ah, lo otro, me voy por allá, güey, porque yo... O sea, ya cuando cumpla 40 años y me da la oportunidad de estar en un matutino que ya tenga como que ya menos oportunidad de estar al aire, pues ya me quedo ahí en el matutino de unos 30 años. Pero ahorita soy joven, güey, y quiero seguir aprendiendo, me falta por aprender, pues voy a hacer todos los proyectos que pueda hacer. Pues, ¿qué crees? Mira, hablando justamente de la prensa, de lo mediático. Vámonos a esto que es Derecho a Réplica. William, a ver, ya hablamos un poquito de todo esto que te va a frustrar acá, pero justamente cuando uno busca el nombre de William Valdés, hay muchas notas, muchas muy similares, muchas en contra. O sea, se logra percibir el odio de la prensa hasta cierto punto. Que te lo decía, creo que también ha cambiado. Pero afortunadamente creo que tú ya pudiste darle la vuelta los últimos dos años. Creo que desde que saliste de Venga la Alegría pudiste comenzar a cambiar esa historia. Pero vamos a ver algunos titulares y quiero que tú me digas si pasó, no pasó y cómo fue. Ok. ¿Cómo es la verdad de todo esto? A ver, el primero. Muy escandaloso, ¿sí? Dice, a seis meses de su salida, William Valdés explota contra Venga la Alegría. Dice, algo que dijiste, pero yo... Algo que posiblemente haya dicho y ese ha sido el titular. Mira, yo de Venga la Alegría nunca he hablado mal. Ok. Pero hay varios titulares incluso así. Hay varios titulares porque esas revistas quieren que le des clic y luego la historia es totalmente diferente. Otra cosa. De Venga la Alegría nunca hablé mal. Pasó en Adela, donde yo estaba en Adela, que yo dije, no, pues Venga la Alegría es un programa que ahí está. Que ahí estaba. Yo no lo conocía porque yo vengo de la industria de Estados Unidos. Yo no conocía muchos de los programas, tanto de Televisa como de Azteca, porque pues yo no estoy acá. Yo no vivía en México. El programa que yo conocía de México, te soy sincero, es hoy. Claro. Porque pasaba en Univisión a las dos de la tarde. Entonces, ay, bueno, sabadaso, porque después pasó en Univisión. Pero de ahí se engancharon con que, ay, pues ya William habló mal de la empresa. Nunca he hablado mal de Venga la Alegría. Creo que Venga la Alegría para mí fue un proyecto muy importante porque me dio la oportunidad que la gente me conozca. Azteca me dio una gran oportunidad, la verdad, y estoy muy agradecido. Pero pues sí, definitivamente, sí, búsquenlo. Pero entonces tú nunca has hablado mal de Tebazteca. Nunca he hablado mal de Tebazteca. Simplemente dije, Tebazteca es un canal que ahí estaba. Ya. Porque pues yo no lo conocía. Y saliste de Venga la Alegría porque hay cambios. Y salí de Venga la Alegría, por si es la pregunta, porque llegó una administración nueva que tiene otras ideas y tenía otros caminos. Y yo no era parte de esos caminos. Exacto. Y pues me dijeron, muchas gracias, bye. ¿Cómo pasa en cada uno de los proyectos? En todos lados. Por eso es muy importante formar equipos. Totalmente. Pero también de pronto, o sea, los formatos cambian. Claro. Las necesidades cambian, las apuestas cambian, los equipos cambian. Claro. Nada más que no sé por qué se sataniza mucho. Te digo porque pasó, o sea, siempre de todos programas supuestamente salimos mal. Y no es así tampoco. Y te voy a decir algo. De Despierta América, que sí hablé mal de Despierta América al principio, por inmaduro, aprendí que no se debe hablar mal de los... Y como tampoco he hablado mal de hoy, que han habido pues varios titulares también de que pues yo hablé mal de hoy. No lo tengo aquí, pero... No, o sea, yo estuve en hoy cuatro o cinco meses en el camioncito. Magda fue la persona que, en paz y descanse, estoy muy agradecido con ella, con las hermanas Rodríguez, porque fueron las que me convencieron para que yo me viniera a México. Pero luego me llamaron de Azteca con gente que ya yo trabajaba, gente que ya conocía y me decían, oye, queremos que seas co-conductor en la academia. Queremos que seas co-conductor en Hexatlón. Y era pues más atractivo y yo pensé, bueno, voy a crecer más allá. Y fue la razón por la que me fui. Y me despidieron, se lo dije a Magda, muy agradecido. Magda me dijo, adelante. Magda sabía que era para ti una mejor oportunidad en ese momento. Era la primera que me empujó y me dijo, hey, adelante. Porque era la primera que, pues, sabe que hay que buscar los sueños y alcanzar eso. Entonces, sí, no he hablado mal de Venga la Alegría. O sea, le tengo un cariño muy grande al programa y a las personas que... Y a hoy también. Y a hoy también, o sea, hoy también... Una gran oportunidad. Me texteo con Andrea Legarreta. Ay, sí, mi santo. O sea, cada vez que tengo un tema, hablo con ella. Entonces, como que... Son adorados. Sí. Y a Andrea Rodríguez, Andrea Galilea, Tania. Todos. O sea, todos, de verdad. Hay otro que fue una polémica, yo me acuerdo grande, porque se metieron en un tema que no me interesa abordarlo, pero pasó esto en... creo que fue en la academia. Dice, Pedro Prieto, junto a ganadora de la academia, exhiben orientación de William Valdés. Sí, pasó en su podcast. ¿Qué pregunta es eso? Pues, dijo, no, así es que a William le gustan los hombres o algo así. Y Cecia dijo, no, pues yo no sé. Y yo llamé a Pedro. Y le dije, no somos amigos, somos conocidos del medio. Y te agradezco que, por favor, no hables de mi orientación sexual. Y te voy a decir una cosa. Siempre se ha hablado de que, ay, William es gay o esto que lo otro. No hablo de mi orientación sexual porque no me define como persona y porque es algo que mantengo en privado y a la gente no le importa con quién me acuesto. Y con quién salgo. Y es un tema que, pues, Rau, te digo así de que, güey, pues, no me interesa hablarlo. Y le dije a Pedro, la próxima vez que vayas a hablar de mí, habla primero. Invítame a tu podcast o dime, o sea, ¿me entiendes? Porque yo tengo relaciones con mucha gente, con muchos amigos. Soy de la manera que soy, pero abiertamente no tengo por qué decirlo. Abiertamente no me interesa hablar de la sexualidad porque es algo tan tonto y que a mí no me suma ni me importa nada, ¿sabes? No, y sea lo que sea, es tu tema. Yo soy lo que soy y es mío. Y vives tu vida. Y vivo mi vida, ¿me entiendes? Entonces, como que, sí, todo el tiempo están como rascándole. Pero así fue, entonces, ¿sí lo hablaste con él? Sí, lo hablé por teléfono. Le mandé mi mensaje. No, una disculpa, es que yo pensé. Y le dije, no, es que no tienes que pensar. Y no asumas, de entrada no asumas que sabes qué me gusta, qué no me gusta. Ajá. No, ese es lo primero. Ajá, no asumas porque yo también puedo salir en mi podcast, hablar de cosas que me han dicho tú ya. Es porque pasa esto. Ajá. Justamente. Y entonces me vas a llamar por teléfono. Entonces, no asumas que alguien es de tal... O sea, no, porque tú no sabes al final del día. Exacto. ¿Me entiendes? Y me dijo, no, una disculpa, no sé qué, pero ya, todo cool. No, Pedro es un tipazo. Sí, es un tipazo. Cero creo, y lo conozco desde hace muchos años, cero creo que haya sido justamente con esa intención. No. Pero, si es importante, no hacerlo. No. O sea, porque todo, todo tiene una repercusión. Y estas cosas generan otro tipo de cosas que sí pueden afectar a la larga una cara. No, y Cecia, Cecia fue la que me mató, me marcó y me dijo, güey, pues acaba de pasar esto. Ah, o sea, ella te... Ella me dijo, y yo así de, ah, ok. Y lo llamé y le dije, oye, ¿qué fue lo que dijiste? No sé qué. Y pues nada, platicamos lo que te acabo de decir. Pero no lo dijo con esa intención. Yo le dije, te voy a pedir, por favor, que pues no hables de mi orientación sexual o de lo que tú piensas que yo soy. Nada que asumas. Porque nada que asumas. Sí, nada que asumas. Porque pues hasta el final del día tú no sabes. No, y aunque sí fuera, no puedes decir lo que tú crees. Como yo, como le dije, como yo sé un chingo de cosas de ti. De todos. Y no me interesa, tu vida es tu vida y pues yo no lo voy a hablar ni lo voy a decir porque no es mi vida y no es mi tema. Yo asumo. Entonces, bien raro, porque estaban hablando de algo totalmente... O sea, fue así como huevo. Ay, pero William, o sea. Ok, ese fue bueno, pero bueno, qué bueno que tienes aquí la oportunidad también de decir tu verdad. Mi verdad, mi verdad, baby. Este, este me encanta. Que amamos. Hecha. Dice, achaques por la edad que tiene. William Valdés a Pedro Sola por volarse de su salida brinda la alegría. Sí, sí, sí. ¿Te peleaste con Pedrito Sola? No, no me peleé con él. Le tengo mucho respeto. No me peleé con él, pero sí me dolió mucho. Alguien subió un tuit de que yo iba a seguir en Azteca, que ese era el plan. Eh, y él se burló de eso. ¿Que tú ibas a salir? No, yo iba a seguir en Azteca haciendo eventos especiales. Ajá. Que ese era como el plan, pero ya después no pasó. Ok. Eh, porque me dieron mi carta de retiro, entonces como que ya dije, ah, bueno, no pasó. Pero Pedrito, eh, sí subió, eh, un tuit burlándose de mi salida. ¿En serio qué puso? Y me sorprendí, yo no me acuerdo, pasó hace dos años. Pero sí, me sorprendí porque siempre había sido muy bonito conmigo, muy lindo en los pasillos, siempre me saludaba, hablaba conmigo. La única persona de Ventaneando que pisó en los tres años y medio, cuatro que yo estuve en Venga la Alegría, el foro, fue Pedrito. Ah, ok. Entonces él iba, hablaba con nosotros, súper buena onda, entonces me sacó mucho de onda. No le respondí en Twitter. Muy bien. Pero. Muy bien. Voy al programa Adela. Ay, es que todo salió en adelante, güey. Todo salió en adelante. Sí, sí, sí. Justamente después, y ya con los teclitos arriba, me enseñan el tuit. Y me dice, ay, bueno, pues el tuit que puso Pedrito. Y yo, ay, no, ¿está en Twitter? Ah, no sabía. A ver qué puso. No. Me ponen el tuit. Y yo le dije, mira, Adela, Dillito. Y yo le dije, Adela, mira, con mucho respeto que yo le tengo a él, no tengo por qué contestarle a un señor que tiene 85 años, que lleva 25 años sentados en la misma silla, que no conoce otra cosa, que no se va aventaneando. No tengo nada que decirle. O sea, sí se burló de mi salida y me duele porque siempre fue muy buena onda conmigo y sí me dolió, ¿me entiendes? Porque mucha gente de Azteca se burló de mí, incluyendo compañeros que no voy a decir nombre, pero sí lanzaron sus tuits sin taggearme que se burlaron de mí. ¿Compañeros de mi nuevo programa? Sí. Uno. Uno. Para no darle género, para no... Uno. Que no voy a decir el nombre. Pero sí me dolió, entonces esa fue como mi... Y pues obviamente la prensa se agarró de que pues yo me fui en contra de Pedrito y lo único que dije, güey, pues no lo voy a responder. Es como responderle a mi abuelito. Ya, ya, ya. Entonces... ¿Qué así? Sí, sería así. Pues sí. Y esa fue mi... Y no tiene nada de malo eso. Y fue mi respuesta. Pero no te vas a pelear con tu abuelito. No, no me peleé nunca con él. Simplemente dije lo que dije en Adela. Claro. Y pues ya la gente... O sea, es que la prensa se agarra de... De aquí seguro van a agarrarse de cualquier cosa. Sí. La prensa es así. Pero vuelves a venir para aclarar. Aclaramos en otro aspecto bien cortito, ¿no? Ay, bueno, pero me gustó tu derecho a replicar. Sí, muy padre. Muy cool segmento, ¿eh? Con público, aplausos para Will. Oye, y con todo esto, Will, te ha tocado duro y te pido. Hoy por hoy, ¿en qué lugar estás? O sea, ¿qué has aprendido de todas estas experiencias, de todas estas notas, de todos estos, güey, que de pronto te sacan de contexto? ¿No? Que dices, güey, qué pedo. Hoy por hoy, ¿dónde estás parado? Mira, me dolió mucho porque yo regresé y puse una foto en Instagram. El año pasado en Miami fue un año muy difícil porque se me prometió algo que, pues, no pasó. Por cosas de la vida y por cosas de la industria porque es así. Entonces fue un año para mí que dije, pues, ¿por qué me mudas? ¿Por qué me regresé a Miami? Y me regresé porque tenía que centrarme, porque tenía que darme un poco más de amor yo. Porque tenía que ir a terapia, porque tenía que empezar a meditar. Sí, co-waiter. Porque tenía que centrarme en lo que quiero, en mi objetivo, en ser más disciplinado con mi vida. Y por eso estuve en Miami. Y por eso ya me regresé acá. Y cuando yo llegué, tuve mi primera, date cuenta que fue como la primera prueba de fuego. Cuando yo llego, pongo una foto explicando el por qué yo me regresé a México. Hasta un video hiciste, ¿no? No, no, toda la foto. Fue un carrusel. Y yo, feliz de estar acá, no sé qué, ta, ta, ta. Y la prensa de que William no pudo encontrar trabajo en Miami. Yo a Miami no me fui para buscar trabajo. Me empezaron a destrozar de una manera por regresar a México que dije, wow, ¿qué es esto? Le dije, pero no voy a ponerle atención a ninguno de estos headlines. No voy a ponerle atención a absolutamente nada. Entonces, lo que yo he aprendido de todo esto es que ya a la prensa no le pongo nada de atención. O sea, lo que saquen de mí, bueno o malo, la gente que escribe cosas buenas, muchas gracias. La gente que escribe cosas malas, ni al caso. Porque es una energía que entra en mi cuerpo y en mi pecho y lo siento aquí. Y eso es horrible. Justo cuando tú me decías a mí que no les respondiera a las personas, también. Era como una rabia y un rencor y unas ganas de... Que todavía lo tengo, ¿eh? Sí, sí, sí. Y va a seguir siempre. Yo también lo tengo todavía. Pero lo que hago ahora es lo escribo en mis notas. Sí, y a terapia, güey. En mis notas. Yo como si lo estuviera respondiendo y escribo en mi teléfono. Sí, sí, sí. Y luego ya no lo pongo. Pero sí, o sea, ya casi no entro a X, a Twitter. No, o sea, pongo lo que pongo y pues ni entro a las menciones. Tengo mucha gente que me quiere y la verdad es que sí tengo una gran familia en redes muy grande. Y con eso me quedo. Entonces ya es como llenar de malas energías mi cuerpo y ya no reacciono. Ya no soy reactivo a eso que pasa, ¿me entiendes? Y estoy mucho más en paz. Pero sí te duele. ¿O te dolía? Ya, me dolía. Claro, me dolía porque... O sea, no era solo rabia. No, no era solo rabia porque también como que me afecta, afecta a mí. Sí, porque no lo merece nadie. O sea, afecta a mí. El tema de que escriban temas malos, afecta de que, por ejemplo, es un tema de que cuando fui a Maxine en Grupo Fórmula, hablé muy bien de hoy, hablé muy bien de Televisa, hablé muy bien de... Pero de eso no hay nota. Y entonces la misma empresa agarra y monta una nota de que como si yo hubiera estado hablando mal de hoy. Entonces ahí fue mi reacción instantánea que le dije a mi PR, llama ahorita mismo al programa de Maxine y diles que esto no pasó así. ¿Por qué? Porque puede ser que Andrea Rodríguez vea Headline y no lea la nota y dice, no, pues ya no quiero contratar a este güey. Y sí afecta, ¿me entiendes? Y a mí me ha afectado mucho lo que ha escrito la prensa de mí. ¿El por qué? No sé, porque yo siempre he sido muy buena onda, siempre he sido un libro abierto, siempre he sido... Cuando veo alfombra es así, que ya casi no voy porque pues ya no... O sea, no... Es muy complicado porque me preguntan lo mismo y ya yo pasé ya la página. Pues sí, es triste, pero me duele por el tema laboral, pero ya no. O sea, como que ya... Ya hasta pagué los $10. O sea, ¿qué, qué, qué? Literal así a la cámara, güey, ¿qué le pedirías a la gente, a la prensa? O sea, ¿qué necesita también, William, que entiendan de ti para que esta historia cambie ya y que vean todo lo positivo que eres, todo lo talentoso que eres? ¿Qué le dirías a la gente, güey, como una redención, güey? Porque si tienen que parar... A la prensa yo creo que es muy fácil. A los escritores, porque yo sé que tienen que sacar la nota. Yo sé que tiene que ser una nota que la gente entre y le dé click porque así le pagan a todas estas empresas y a todo esto. Llámeme, llámeme, escríbeme por DM y yo te digo si sí o no, como le acabo de decir a... Acá si pasó o no pasó. Yo soy un libro abierto y siempre he sido muy buena onda. Una vez yo tuve un enfrentamiento con una periodista y le dije, güey, has escrito tantas cosas mal de mí y has hablado tantas cosas mal en tu YouTube porque te has montado en el tren del mar del otro... ¿No? Y no has tenido ni el tiempo de decirme, oye, William... Y la cortesía, deja tu tiempo. Es verdad. La cortesía. Y pues a la gente y al público en general es como que... Pues no somos perfectos. Y yo no soy perfecto y sí la he regado muchas veces, pero... Pues no se encajen en eso. No se encajen en lo que la... Pero también, ¿y crees que la regaste como para que la gente cada vez que subes a algo así... Bueno, sí, tuve mis momentos en Masterchef. Tuve mis momentos en Venga a la Llega. Pero es un reality, güey. Pero... Y la razón por la que no hago realities y nunca... O sea, no te voy a decir nunca es nunca. Pero... ¿Prefieres no? No es yo. Pero hasta ahorita he preferido no hacer realities. Y me han ofrecido varios realities y he dicho que no. Ajá. Porque primero... Primero mentalmente tienes que estar muy listo para hacer un reality. Por ejemplo, La Casa de los Famosos. Yo no lo puedo decir. Tienes que estar mentalmente listo para hacer un reality como la mentalidad que tiene Karime. Por ejemplo. Pero... Pero... En Masterchef lo que pasaba es que... No voy a decir nombres. Sí. Me llamaba... A presentar mi plato. Y era... ¿Qué pasa el cubanito? ¿Qué pasa este que está en el programa de la mañana que nadie ve? Eso no lo ponían en pantalla. Entonces, yo me llenaba de... De emputado. Agarraba con mi plato. Y ya llegaba con mi plato emputado. Y se lo tiraba. Y eso era lo que la gente veía. Pero no ponían la parte de... Pero no ponían la parte de este cabrón diciéndome el cubanito este... ¿Qué pasa el que nadie ve? El de Venga a la Alegría. Entonces, pasaban muchas cosas así. Que cuando ya yo empecé a ver Masterchef en la aire decía... Güey, ¿este William no es? ¿Este William no soy? Así lo fue. Y yo no soy así. Y luego lo empecé a ver dentro del juego de Venga a la Alegría. Porque también en Venga a la Alegría... Hubo un juego conmigo. Que yo al principio no caía. Pero yo caía en el juego porque funcionaba en números. Ya. Y funciona en televisión. Pero no me funcionaba a mí como persona. Ya. Entonces, nada. Pues que me den la oportunidad de conocerme. No soy el William de hace cinco años. Ni hace cuatro. Ni hace dos. Nadie lo es. Creo que todo el mundo evoluciona a tiempo. Y pues... Que no se enganchen. Cuando me vean un proyecto nuevo... Pues denme la oportunidad. Claro. Exacto. Y ya. Y conmigo, ¿no? O sea, conmigo y con todos mis compañeros de la industria. Que de alguna u otra manera le ha ido mal o le ha ido bien. Pero no somos perfectos. No, no somos perfectos. Pero también yo sí creo que justamente es eso. La gente tiene que dar la oportunidad de conocerte realmente. Y no quedarse con... O sea, no te tendría yo aquí. Te juro. O sea, yo... Este espacio... Estamos en mi casa. Esto se queda en mi casa. O sea, te tengo aquí. Es porque te conozco... Aunque te conozco un poquito. Sé quién eres. Sé tu energía. Me identifico mucho contigo también, además. Y por eso quería... Te decía yo, güey. Quiero que le digas a la gente eso. O sea, porque... Primero que nada... No creo que te merezcas esa cantidad de comentarios y así. Me fui a un viaje ahorita a Cancún con un buen de influencers. Un buen de gente que no conocía. Y estuvimos todo el fin de semana. Y hubieron más de cuatro personas que me dijeron, güey. Pensaba que era mamón. Y yo, ¿por? No, pues no más. Y yo, pues tiene que ver un por qué. La gente piensa que yo soy mamón. Claro. O soy creído. Sí. Entonces, cada quien puede tener la perspectiva de las personas. Yo también, como ser humano, digo, ay, pues esta persona... Pero yo le doy la oportunidad. Sí. Y yo me siento con la persona. Y ahí decido si me cae bien o me cae mal. O sea, porque hay mucha gente que yo digo, güey, qué mamón, qué persona más mamona. Y no. Y no. Me pasa a mí también mucho eso. Por ejemplo, el tema de Ricardo Peralta. Claro. Güey, el güey conmigo siempre ha sido un amor de personas. Sí. Y vi esta faceta de él, o estoy viendo esta faceta en la Casa de los Famosos y digo, ¿Quién es? ¿Qué? ¿Qué pasó igual con él, güey? ¿Quién es? Porque conmigo ha sido un tipazo siempre. Siempre. Pero no reconozco lo que veo ahí. Exactamente. Entonces yo creo que también es como que, a ver, no juzguemos el libro por la portada. Sí, sí, sí. ¿Me entiendes? Y yo creo que mucha gente me juzga por cómo soy. Yo soy una persona también como muy callada al principio. Ya cuando entro en confianza se me sale al cubano. Sí, sí. Como que, ¿me entiendes? Pero soy una persona un poco antisocial en el sentido de que, güey, me cuesta ser amigo. Sí, claro. Me cuesta abrirme con las personas. Y es parte de mi personalidad. Entonces, pues sí, yo creo que es eso, Roy. La verdad, pues sí. Y tristemente tengo como una imagen, pero bueno, pues ahí estamos tratando de ser lo más, lo más yo posible. Que eso no lo puedes perder, güey. Sí, no. O sea, porque creo que es lo que te caracteriza también. O sea, yo entiendo que de pronto los programas, los realities se prestan a contar historias que no son al 100% lo que uno es, pero también la gente tiene que dar un poquito de redención a las personas y la oportunidad, sobre todo de, güey, trabajar. O sea, este es tu medio de ingreso, de sustento. O sea, creo que la gente tiene que ser un poquito más empático ante eso. Sí, ya ha sido muy complicado. O sea, yo desde el 2022 no trabajo. Y tengo una familia que, pues obviamente mi mamá tiene 65 años, mi papá está muy enfermo. O sea, mi familia es como mi gasolina para que el motor siga. Claro. Y sí, a veces me levanto en la mañana mirando al cielo y digo, güey, no tengo nada que hacer hoy. No tengo nada. Y he tocado mil puertas. He hecho, hemos estado juntos en algunas de ellas, lo posible. Sí. Y sigo haciendo lo posible y sigo tocando puertas porque es lo que es hacer. No hay otra cosa. Claro. Yo, lastimosamente, por estar desde niño en esta industria, pues no tengo otra carrera. Y justamente en Miami ahora estaba como que, fuck, o sea, hubiera estudiado otra cosa. Sí. ¿Me entiendes? Porque me gusta hacer un buen de cosas. No solo la televisión, pero lo que más me apasiona y lo que es hacer es televisión. Y está muy cabrón cuando no te dan la oportunidad por temas como la prensa o por temas del pasado o por temas de que, pues, yo no tengo el control de cosas que han pasado o cosas que han dicho de mí y no tengo el control. La verdad no lo tengo. Y sí, es triste porque, pues, güey, pues, yo quiero trabajar. O sea, ¿me entiendes? O sea, y vas a trabajar. O sea, la vida, la vida sí es. Esta carrera es súper así. Y en el momento que estás tú, hemos estado todos y estaremos nuevamente porque al final es un medio que vende una realidad que no es tan real como parece. O sea, la verdad es que es una carrera de muchos sub y bajas, pero yo te aseguro y te deseo que de verdad encuentres ese proyecto que estoy seguro que te va a llegar. Nos hemos encontrado en castings, hemos estado ahí cerquita y por una u otra razón, algunas justas, a otras también no tanto, porque es una carrera muy injusta en muchos sentidos. No ha tocado, pero vas a ver qué va a pasar y va a llegar. Mire, yo con que hago un buen casting, estoy feliz. O sea, en el casting, no vamos a decir nombre, pero el casting que nos encontramos, estuve dos semanas haciendo pruebas de cámaras. Y que sí, que sí, que sí, que sí. Y al final que no, que no, que no, que no. O sea, no se abrió ese portal. No se abrió ese portal. Pero no fue un tema de que, pues, yo la cagué. Fue un tema de que, a ver, llegó el dueño del formato y dijo, a ver, se me hace muy joven, es muy bueno, pero no queremos un show de MTV, ¿me entiendes? Entonces necesitamos a alguien más grande que constraste con la otra presentadora. Y pues, así es la industria, ¿me entiendes? Pero lo importante es no parar de tocar puertas. Yo sigo haciendo castings como loco. Y pues nada, sé que algo saldrá. A ver si nos tocó un día juntos en algo. Sí, ojalá. Yo creo que sí. Yo creo que pronto. Sí, va a estar padre. Ya te contaré. Ah, bueno, va a estar bueno. Querido William, ya ni siquiera, ya no quiero hacer esto sexo con William. Porque estoy seguro que vamos a regresar al pasado otra vez. Pero bueno, yo pido al público que después de este podcast, es el renacimiento de William y ya no toquemos temas de tu pasado. Como la canción de José José. Ya lo ha pasado, pasado. Que te digo la neta, eso no va a cambiar. Sí, no va a cambiar. Y nuestros proyectos también afortunadamente han dejado alguna huella que te van a acompañar toda tu vida. Pero lo importante es que nosotros sí sepamos pasar la página y evolucionemos. Totalmente. Porque la gente, yo tengo un fenómeno que me ha pasado mucho y es que me han dicho, no, pues es que cuando no estás en pantalla ya la gente se olvida de ti. Y no, güey. A mí hay gente que todavía me dice, güey, te veo en Venga la Alegría. Y llevo hace dos años. Hay gente que me dice, despierta América. Sí. Y yo salí de Univisión hace ocho años. No, cuando... Y eso es lo que, güey, hice algo que, pues, es como bien. Claro. Y yo me acuerdo hasta de momentos específicos tuyos en Venga la Alegría. O sea, en el Quiero Cantar. O sea, hay momentos que... Que no se le ascienden, güey. Y eso está bonito, o sea. Pero bueno, vámonos con esto que es... Papi Tómbola. Literal, pero espérate, te voy a explicar. Aquí ahorita... Ya me emocioné. Ahorita sí puedes ver. Ah, ok. Hay unas rojas, una amarilla, que es como una pregunta media-media, y una verde. Estas preguntas las mandaron los Papi Rovers. Ok. Los Papi Rovers que se pusieron recios a veces, y a veces no tanto. Pero si sacas roja, es una pregunta un poquito más fuerte. Vamos con el ruido directa. Pero va a ser al azar. Vamos a ver. Que lo deje el destino. No, yo hago las rojas primero. Tán, tán, tán. Todos quieren sacar. Dale, dale, dale. Entonces, dale, y te voy a decir una cosa. Tú me vas a poder hacer una pregunta. A mí también, lo que quieras. Ok. Porque para que esto sea justo, ¿no? Para que no sea... Exacto, la abres así. Ah, ya, 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 ya. Ok. ¿Qué dices? Mira, sacó roja, ¿eh? Sacó roja. Sí, sí, sí. Iván García pregunta, ¿cómo te ha ido en el amor? ¿Tienes pareja? Mira, en el amor al medio siempre muy bien. Muy bien. Eso, eso. Muy bien. Ajá. Y siempre ha sido muy privado. Y es una parte de mí que siempre quiero, quiero tener. Ay, sí, cuida mucho. Porque yo soy muy público. La gente conoce mi familia, lo que hago, lo que sea. Entonces, yo creo que como que... Ay, ¿quién lo dijo? Una Kardashian lo dijo. Pues es lo único que quiero mantener privado en mi vida. Y te lo digo, hazlo así. Llegará el momento donde, pues sí, lo haga public, lo que sea, cuando quiera, pero ahorita es como... Aparte, ahorita estoy soltero. Ah, muy bien. O sea... Pero si llega, vamos viendo. Ahora sí que depende de esa por la pedrada. Me dejaron así a... No, no. En serio, amigo. Pero sí, sí. Pero no pasa nada. Igual fue una relación muy bonita donde, pues, aprendí mucho. ¿Mucho tiempo duró? Sí, cinco años. Ah, un ratote. Es que la gente me pone parejas y yo, güey, pues no es esa persona, o sea... Inventen lo que quieran, pero no. Ah, y la pregunta, para ti. No, todavía te falta. Ah, todavía me falta. ¿No es una? Sí, tú sacas tres mínimo y ya vete la pregunta para mí. Que también puedes hacer las preguntas que quieras. Ok, ok. O sea, el chiste que es platica. Ok. ¿Qué dice? ¿Quién y qué dice? Iván de Luna de TikTok pregunta, ¿por qué Alex Caffey siempre te tiene la mala onda? No sé. La verdad, no lo conozco. Nunca lo he visto en persona. No tengo el gusto de conocerlo. Habló de mi participación en Sale el Sol. El programa de Sale el Sol es un programa un poco diferente a todos los otros morning shows que yo he hecho. Es un programa más tranquilo. Es un programa que ya está formateado. Yo estuve de presentador invitado. No tengo que estar las dos horas y media en pantalla. Hice lo que me dijeron qué hacer. Pero sí, él decidió un día decir que, pues, ay, bueno, pues William no dio el ancho. Y por eso no lo invitaron. No sabe ni cuáles son... Nada. No saben ni los temas de producción dentro. O sea, no saben por qué fui... Me sorprende que siempre me tira mala onda. Pero como se lo he dicho siempre a la gente, Caffey, me sigues en Instagram. El día que me taggees o me mandas un mensaje que valga la pena responderte, te lo voy a responder. Con mucho gusto y, pues, nada. Porque es que siempre me ha taggeado. Porque él quiere que yo vea las historias. Y las veo. Pero, mira, me va... No te ha escrito nada. Pero nunca me has escrito a decirme, oye, no, nunca se ha presentado conmigo. Yo no lo conocía. Ni lo topaba. O sea, como, ¿sabes? Como que supe quién es porque... Porque ha hablado de ti. Todo el tiempo habla mal de mí. Y nunca le he hecho nada. Nunca he hablado de él. No me interesa hablar de él. O sea, como que... Pero, ¿sabes qué extrañamente me pasa igual a mí con él? O sea, yo las notas malas que existen mías, que afortunadamente son pocas, vienen de algo que él dijo. Ya no. Porque yo en algún momento yo sí le puse un alto. Ajá. Públicamente. O sea, un día sí le dije, a ver, maestro. Pero no sé. Y fíjate que a mí me gusta. O sea, porque tiene muy buenos chismes. Es muy bueno. Tiene muy buenas exclusivas. Pero creo que no ha sabido llevar bien esa parte. Y eso también le ha quitado oportunidades. No sabe cómo decir... Él podía haber dicho totalmente lo de sale el sol. Ajá. Sin decirlo de que, pues, no dio el ancho. Claro. ¿Qué sabe él si dio el ancho o no? Sí, sí, sí. ¿Me entiendes? Como que es tirar siempre la mierda. Sí. Y eso es lo que pasa con mucha gente que... Y eso es lo que hace que la nota sea negativa. Exacto. O sea, porque una cosa es decir, estuvo, no sabemos si lo estaban probando o no, o qué pasó, pero no. Siempre el poner el, no dio el ancho, ya demerita tu trabajo. Y es lo que me ha pasado con él. Me da igual, Caffi. El día que quieras hablarme, me sigues en Instagram, me mandas historias siempre, siempre malas. Pero el día que quieras hablar conmigo... Aquí está. Aquí estoy. Y sin tema. Y si tienes un chisme mío y lo quieres confirmar al 100%... Te digo. Que voy a estar en tal proyecto, voy a estar en tal cosa, yo te digo con mucho gusto para que tú tengas la exclusiva. Porque eres bueno en lo que haces. Así que... Justo es lo que yo siempre he dicho. Yo hasta lo sigo ya en Twitter otra vez, porque de verdad, yo lo dejé de seguir mucho tiempo, pero yo era como un fan de Closet, porque la verdad me encantan sus chismes, sus exclusivas. Y así me entero de muchas cosas. Y viste, ya lo seguí otra vez, abiertamente, porque pues no tengo nada en su contra. Sé que tampoco es conmigo, pero sí, yo creo que... Justo es lo que acabas de decir, es la clave. Güey, yo te doy la exclusiva. Te digo, no digas nada, pero yo te la doy, güey. O sea, pues nos conviene que hables de nosotros. Como la gente dice, no, es que no sé por qué no está en televisión William Valdés. No sé por qué no está en televisión Caffey. Porque es muy bueno lo que haces. Y creo que lo debería entender en algún programa. Entonces, nada, o sea, la gente siempre va a hablar de mí. Pero cada vez que habla mal de mí, mira, hoy en día, next. Thank you, next, como dice Ariana Grande, porque... Sí. A ver, ¿qué dice? A ver, Jonathan Sinfuentes pregunta, ¿qué ha sido lo más vergonzoso que has hecho en televisión? ¿Me han pedido tantas cosas? Sí, a ver, así que digas una que... ¿vergonzoso? Se me ha caído el diente de la carilla. No manches, ese telé. Se me cayó en Venga la Alegría y se me cayó en Despierta América. Sí, y una vez... Imagínate esto. Despierta América para mí es un programa que le tengo mucho cariño porque fue mi escuela y quiero a todas las personas que están ahí. Fue el primer gran oportunidad. Después de estar tres años y medio en Venga la Alegría, un día dije, ya regresamos aquí a Despierta América. Y yo me voy al cuarto, porque teníamos como una pecerita donde estábamos todos. Creo que lo vi. Y entro... Y todos así de... Y como éramos como 150 conductores en Venga la Alegría, los 150 conductores estaban como... Y yo entro como que... Wey, ¿qué acabo de hacer? Ni me pasó por el aire que dije Despierta América, imagínate. O sea, tres años y medio en Venga la Alegría y siete sin estar en... Sí, en Despierta América. En Despierta América, pero sí, eso. ¿Y te dijeron algo? No, no, se empezaron todos a reír y todo, sí. Está un momento viral. Ajá. Pero la gente puede creer que te puede traer problemas esos. Sí, y sí tuve un encontronazo con Sofía Vergara. ¿Cómo? Muy ver... O sea, no por mi culpa, sino porque el día anterior había ido Jennifer López al estudio y yo en Despierta América me habían hecho un foro, a mí aparte del foro normal, estaba en otro foro. ¿De las redes? De las redes. Ajá. Y eran varias pantallas. Y a producción se le olvida cambiar las pantallas de J-Lo. Y cuando llega Sofía, que imagínate, viene como a hablar de unas pastillas que sacó, una cosa así, estaban todas las pantallas de J-Lo. Y ese fue como el primer. Y entonces fuimos al aire y en el aire iban cambiando. Yo siempre hacía las mismas dinámicas, ¿no? Y ella como que ya se ve incómoda, güey, porque pues al aire se estaba viendo que estaban cambiando las pantallas. Y llegamos al último tuit y les pido, denme refresh para ver el primer tuit de Sofía Vergara. ¿Te acuerdas del primer tuit? Y yo hago así para que pues no se vea la pantalla en lo que le están dando el refresh y la pantalla estaba como frozen. No. Así como Elsa frozen. Y entonces salía el tuit de J-Lo. No. Me dice, ay, no, pues es que está el tuit de J-Lo ahí. Me has hablado de J-Lo toda la entrevista. Y yo, no, 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 claro que no. No, y aparte no puedes echarte la producción encima también, güey. Pasamos a la otra pantalla que era una selfie, no sé qué. Yo la abracé y ella se veía súper incómoda. Ahí la tengo. Y ya después me dice mi productora, Luz María Doria, por el chícharo. Me dice, dile que ya tú no le puedes pedir matrimonio a ella. Porque es que yo le pedía matrimonio a todas las estrellas de Hollywood. Era como un gimmick. Y le había pedido matrimonio a J-Lo y se hizo súper viral. Ajá. Entonces, que no le puedes pedir matrimonio a J-Lo porque ya se va a casar con Ben Affleck. Con yo, Magianello. Ajá. Sofía. Y tú, pero ella no estaba sintiendo la energía que tenías tú ahí con Sofía, que estaba todo feo. No. Claro. Y ahí voy yo de pendejo y le digo eso y me dice, ay, amor, ¿y usted qué? ¿Me va a hablar de J-Lo también aquí ahora? Ay, no. Parce, yo creo que huevo usted. Y se fue. Al aire. Al aire. Y yo, bueno, seguimos con despierta. ¿Qué haces, güey? Güey, qué pena. Me fui atrás de su equipo a decirle, oye, la verdad no fue mi culpa, no sé qué. Pasa todo eso. Y como en 15 días va con Reese Witherspoon. Y ese sí fue mi momento más vergonzoso, horrible. Y les pusimos como unos carritos dobleas y cosas de Colombia y así. Y me dice mi productora, párate al lado de Sofía. En el aire. Y yo me paro al lado de Sofía de como qué. Y me hace, ay, ¿usted de nuevo? No. Ay, no. No. No, parce. Ay, no, qué pesar. No, güey, se voltea. Güey, pero bueno, esta es una lago que Sofía te manda a la fregada. No, pero tiempo después. No a cualquiera, güey. Me pudo a Los Ángeles, me hago amigo de Manolo, su hijo. Ah. Y nunca la vi. O sea, éramos como un grupo de amigos. Y cada vez que íbamos a casa de Manolo, era como, güey, no quiero ver a tu mamá. Y vivía en una mansión sota. Entonces, como que me entraban por el sota. No entendía por qué no quería ver a su mamá. Y yo, güey, es que soy muy fan de ella y no quiero que me vea como fan, no sé qué. Y yo la amo y bla, bla. Y un día, güey, se andan comiendo y llega Sofía al almuerzo con todos los amigos. Y se sienta al lado mío y se baja los lentes así como que, parce. O sea, ¿qué tal? No, güey. Me dice usted, yo lo conozco a usted. Y yo, no, señorito, usted no me conoce. ¿Cómo sí? Y no me volteaba, güey. Pero la neta, después de como que nos dimos cuenta quién es y super buena onda y la, bueno. Y pues, ¿te pudiste redimir con ella o no? Sí, sí, le dije y le pregunté. O sea, yo le, no, ahí en el almuerzo le dije, a ver, Sofía, o sea, como que no fui yo, güey. O sea, la neta. Ay, pues nada, es que por eso no me gusta la Univisión. Y yo, oh, eso fue un momento muy incómodo. Bueno, pero bueno, una gran anécdota, Sofía, no cualquiera, ¿eh? Oye, una más, ¿no? A ver. Una rojita más, otra rojita más. No me preocupes. Eh, ¿por qué? Eh, a ver. Voy a verla, ya, ya, mira. A ver qué dice, a ver qué dice. Es que la, aquí nos gusta el cismecito también, ¿no creas que no? ¿Qué dice? Emiliano Jiménez de TikTok pregunta, ¿quién es el conductor o conductora con quien menos te llevabas en Bel, en Venga la Alegría? Sí, iba así. En Despierta América, sí, sí, sí. Digo así. No, 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 en Venga la Alegría. En BLA y por qué. Eh, bueno, mira, te puedo, puedo empezar con el, con, bueno, con los que mejor me llevaba. Y me llevo todavía es con Laura, con Cristal, con Annette, con Pato, eh, con la que más me llevo es con Cristal. Amamos a Cristal. Sí. Te amamos. Tienes que venir, ¿eh? Le voy a decir que venga, le voy a decir que venga. No, y la verdad es como que, pues, nos hicimos amigos, somos contemporáneos en la edad. Sí, es a toda madre. Es a toda madre. Laura ya es súper linda, Annette también. O sea, con todos me llevo muy bien. Con los que menos me llevaba por tema de edad y tema de que, pues, güey, pues no estoy en sus círculos sociales con Sergio Sepúlveda. ¿Sabes? Como que, pues, es un señor, ¿no? Eh, y, y, pues, eh, no es como que, sí, sí, íbamos a pedas y todo, ¿no? Pero era, era muy como que poco. Entonces, no es que me llevaba mal con él. Simplemente, pues, no conectaba y tenía, y tengo una muy bonita relación con él hoy en día. Y me he aconsejado mucho. Sí, respeto. Eh, me, oye, me ayudó con el tema del SAT cuando llegué aquí que no entendía el tema del SAT. Nada. Pero yo lo sigo sin entenderte. Me ayudó mucho, pero en tema de que, mal o bien, pues, no, era como que, es como, por ejemplo, con Annette, no todo el tiempo estaba con Annette. Porque Annette ya es mamá, tiene hijos. Entonces, siempre me apegué con la gente más joven, ¿entiendes? Como que Roger, por ejemplo, también el chino. Sí. Eh, pero con la que más me llevo así de ir a su casa y sentarme en su sofá y ver mi universo, Cristal. Ok. Literal. Y con quién no te llevabas. Y con quién no. La pregunta creo que era con quién no, ¿sí? Ya. Al final, al final como que tuve mis roces con Ricardo Casares. Ok. Sí. Eh, por temas de convivencia. Ok. Y fue como, ah, y otra más. ¿Quién? Ah, no, chistecito. Sí, no, ni, o sea, con el chef. ¿Quién es el chef? El chef de hoy. ¿El chef Mariano? Con Mariano no me llevé abajo con él. ¿Por qué? Si estoy conmigo, si te paso. No. Sí. Cuidado. ¿Cómo crees? Cuidado con la vida. Sí, no, 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 no. Simplemente no me llevé con él. Órale. No me llevé con él nunca. Somos unas personalidades súper diferentes. O sea, respeto su trabajo. Creo que es muy bueno en lo que hace. Es muy bueno en la cocina. Su hermano también. Pero simplemente, pues, no conecté con él. Y todo el tiempo era tirándome al aire. Entonces, como que... ¿Cómo crees? Por eso sale el tema de que soy berrinchudo. Porque al aire hacíamos un productor disco con unas... Ajá. Ponías el nombre. Entonces, como que la pregunta era, no, pues, ¿quién no terminó la escuela? Y él era, William. Porque solo es bonito. Y eso es lo único que tiene en su vida. Entonces, yo decía, güey, ¿quién me va a decir a mí, güey? Cuando conozco París, hablamos, ¿no? O sea, y decía cosas así yo al aire. Y siempre, pues, me metía con él. Y parte del hate que tengo es su gente. ¿Cómo crees? Pero fíjate que como las historias... Digo, yo lo conozco muy poquito. Y conmigo ha sido un tipazo, pero la percepción es muy... Acaba de llegar, papi Rose. Acaba de llegar. Déjalo un tiempito ahí. Para que veas. Y mucha gente en el foro ya no conectó con él. Ya al final no le hablaban. No voy a decir quién, pero sí. O sea, y otra vez, lo respeto. Respeto su trabajo, pero no quiero ser su amigo. Y, pues, sí no tuve una muy buena relación con él, pues, dentro del programa. O sea, tú no tuviste una buena experiencia con él. No tuve una buena experiencia con el chef. Uy, qué lástima. Pero no pasa nada. No pasa nada. Digo, también pasa mucho en los programas que no conectas con la gente. O sea, eso es... Es que luego romantizamos mucho eso y la gente cree que todos somos amigos. No es cierto. No todos somos amigos, o sea... No, o sea, mira. Yo me llevaba bien con todos. O sea, con Flor, o sea, dentro de lo que cabe, me llevo bien con todo. Pero se convierte en una convivencia. Y venga la alegría, en el elenco pasado, éramos una gran... Era como la casa de los famosos. Faltaba poner la cámara para el reality. Se hablaba de todo. Nos llevábamos súper bien. Chismeábamos de todo. Y se convierte como en tu familia laboral, ¿me entiendes? Pero hay con quienes tienes más acercamiento y hay con quienes no. O sea, con el que menos me llevaba por el tema de la edad, Sergio Sepulio, porque pues, aparte era productor asociado, era mi jefe. Sí, 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 hay otra comunicación. Otra comunicación total, ¿me entiendes? Y cuando nos íbamos de reventón, éramos de reventón y me aconsejaba un buen. Pero con el que no puedo y el que nunca podré y el que nunca, 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 sí es con el chef Mariano. Órale. Y así. Y ya verás. Ay, no, pues ojalá y no. De lejitos. Ok. Oye. Y... De cantar. Oye, grande chisme, duelo. Bueno, chisme. Y pues es que aquí se habla la neta. Sí. Y lo digo con mucho respeto. Ahora me voy a decirle que William Valdés habló mal de Venga la Alegría. No. Esa fue tu historia con él. Esa es mi historia con él. Sí, sí. Es lo que es. Es diferente. Y hoy en día, si me lo topo, lo saludo normal, porque soy una persona que, pues, obviamente no tengo, pero no voy a ser tu amigo, sí pasé muchos problemas con él en... Y si yo le preguntara a él, ¿qué crees que él dirá de ti? Ah. ¿Crees que también lo mismo? Te va a decir, ay, no, Willy, es muy buena onda. O sea, vas a ver. Pregúntale. Invítalo. No vamos a traer. No vamos a traer. Para su derecho a replicar. Tráilo. Porque también está padre conocer las dos versiones. A lo mejor él también tiene una percepción y no saben... Ay, pero ahí está todo en redes, ¿eh? Ok. Ahí están todos los segmentos en redes. Está toda la tiradera que me hizo. Recibos, dices. Ahí está. You're checked. O sea, he's very checked. Pues esta fue la papitombola. Lugar roja, ¿eh? Oye, pero bien, muy bien. Me gusta porque tú contestas todo. Eso está padre. Así soy yo. Ahora sí, ¿qué me quieres preguntar? Lo que tú quieras. Venga, venga, tú échala. Yo te quiero preguntar... Sí. ¿Cómo estuvo eso de Sal el Sol? ¿Qué? El chisme completo. ¿Tú por qué? ¿Por qué saliste o por qué te...? O sea, ¿te fuiste o te salieron? No, me corrieron. ¿Te corrieron? A mí me corrieron de Sal el Sol en plena pandemia. Fíjate, esto pasó así. De pronto, un día llega la pandemia. Sal el Sol, de verdad, es que esa etapa era hermosa, güey. O sea, éramos un gran equipo, una familia. Llega la pandemia y yo soy el primero que se enferma de COVID. El primero, güey. Me tocó a mí. Y entonces, pues, entre una y otra cosa, que si todos nos hacemos pruebas, yo me vengo a mi casa, me aíslo, me va muy mal. A mí me fue muy mal con el COVID. O sea, estuve mal, de verdad. Y de pronto me llegó un mensaje de mi productor en ese entonces, que además éramos grandes amigos y me... Como que ahí como que se había enojado porque la gente no quería ir al programa, evidentemente, porque estaba yo contagiado y que yo había sido un irresponsable porque había hecho un programa para Netflix en pandemia. Y que ahí me contagié y le dije, güey, yo no sé si me contagié en el Foro de Sal el Sol o en mi programa de Netflix que se hizo aquí en mi casa, güey. Además, súper cuidado, o sea, con cámaras robóticas. Era muy poco probable que hubiera sido aquí. Entonces, yo le empecé a poner y le dije, güey, pero me sorprende mucho que me estés diciendo esto. O sea, güey, yo... O sea, ¿qué quieres que haga? Es una pandemia. No tengo control absoluto de esto. Y sí tuvimos ahí un... Pues... Ponte el que te diré. Ajá, tuvo una discusión. Tampoco fue tan grande, pero sí hubo una discusión. Y a la semana, justamente, Alex Caffey, a la semana de esa discusión, Alex Caffey pone, Roberto Carlos saldrá en los próximos días o semanas de Sal el Sol por sublevarse a un ejecutivo. Pues, juzgar. Pues, claro. La única historia que había pasado era esa. Y entonces, pues, por eso. Todavía me aguantaron, ¿eh? No me corrieron tan de inmediato. Fueron como... Pasaron como seis meses. Y el día llegó, güey. O sea... Sí. Yo le preguntaba al productor, ¿por qué Caffey sacó esto? Y me dice, no sé. No, nada que ver, nada que ver. Pero al final terminó pasando, güey. Sí. Entonces, pues, yo le ataño a que fue realmente eso. Nunca nadie habló conmigo más que él. Nadie me dio una razón de la televisora, jamás. Sí me quedé esperando un mensaje, un algo, güey. Porque fueron cuatro años trabajando, güey. Dando grandes resultados porque a mí me fue muy bien ahí. Cuando yo salgo de ahí, la gente sí fue como... O sea, éramos un gran equipo. Y esa fue la verdad, güey. Y la verdad es que... Pues estoy muy en paz. Me duele mucho. Yo Sal del Sol es un programa al que le tengo mucho cariño, mucho amor. Yo sí me veía muchos años más. También agradezco que haya sucedido porque cuando yo salgo de ahí, mi carrera despunta hacia otros lugares. Pues digo, siempre todo es correcto y es sabio. Y me fue mucho mejor desde económicamente, mediáticamente, en muchas situaciones. Pero era un programa al que yo nada, güey. O sea, yo genuinamente le di todo mi ser. Yo he aprendido que en esta industria, que es una industria extremadamente agria, extremadamente difícil, lo aprendí cuando salí de... Univision para mí fue una gran escuela. Porque aprendí muchas cosas y me cayó el 20 de muchas cosas. Hoy en día cuando yo trabajo por una empresa, yo no trabajo para esa empresa. Yo trabajo para mí. Sí. Sí, yo doy mi mil por ciento. O más. O más. Sí. Porque pues mi trabajo es mi trabajo y hay mucha gente que se está viendo y tú no sabes cuando salgas ahí a dónde vas. Pero al final del día somos números. Sí. Y el día que le dejes de funcionar a una persona, o que le hagas mal a una persona, bye. Sí, sí, sí. Así es. Por ejemplo, venga la alegría. Ey, no sabes. O sea, yo... No es que yo me veía para siempre en ese programa, pero pues me gustaba. Y me gustaba por el elenco. Porque éramos una gran familia, éramos todos amigos. Tuve muchas oportunidades ahí. Y el día, ya yo sabía que venía ese día. Sí. Porque uno sabe, claro. Uno se los huele, ¿no? Y yo nada más estaba esperando. Esperando. Y eso era horrible. Ese espera es horrible, güey. Ajá. Y un día me llamaron y me dijeron, oye, pues ya mañana es tu último día, te vas a despedir y yo no sé qué. Y yo agradecido porque me dejaron de despedir. Porque a veces ni te despiden del show. Sí. Y la producción de venga fue muy bonita conmigo. Pero sí he aprendido que hay que trabajar para uno. Sí. Uno es una marca, uno es una empresa. Y obviamente uno está muy agradecido con estas empresas, pero no estás para siempre ahí. Ay, amigo. Vamos ya a entrar a la parte finalita del podcast. Este se llama... What the fuck? What the fuck? What the fuck? Literal, es una tarjetita que trae o un reto o un dime un algo. Y está muy divertido porque es más sensualón. Ok. O sea, acá podemos conocer a un lado más sexy tuyo. Oh. Más erótico, es horny. Vamos a ver quién empieza. Bueno, dale tú. Piedra o pelo o tijera. Ah. Piedra o pelo o tijera. Ah. ¿Qué empiezas? Yo me perdí. Claro, ¿qué dices tú? Ay, a ver. Y mira que no las preparé. No vayan a querer que las preparé. Ah, mira. Dice... Ah, no, está buena, ¿eh? Dice... Da tres razones por las que estarías dispuesto a posar desnudo. Una, porque me mama. O sea, soy súper exhibicionista, güey. O sea, si yo, si yo no fuera, si no me dedicara a este medio, yo andaría un cuadrado por la vida en todos lados y que me vieran. Me encanta. O sea, me prende. ¿Lonely Fans? ¿Para cuándo? Es que justamente ya contesté esa pregunta una vez que me salió ahí. Ajá. Y es que, güey, yo sería feliz, pero como hay tanto juicio y tanto... Prefiero no, güey, porque no lo haría por necesidad, gracias a Dios, que es respetable, que lo hace por necesidad y por negocio. Obviamente si lo sacaría es para que me paguen y me encantaría hacer mucho dinero de Lonely Fans, pero no lo saco porque desafortunadamente sí afecta a tu carrera, afecta en la cuestión a lo que nosotros nos dedicamos con las marcas, etc. Por eso no lo haría, pero bueno. Una razón, porque me encanta estar desnudo. Dos, porque me encanta que me vean desnudo. ¿A qué decir? Porque yo soy súper exhibicionista. Y tres, por dinero también. O sea, ¿andas en la casa desnudo a veces? Sí. ¿Sí? Sí, yo también. Sí, a mí me encanta. Cuando no está mi roomie, ¿por qué mi roomie? Yo soy muy erótico, o sea, yo sí soy muy erótico. Cada vez que pienso en eso, mi roomie es mi mejor amiga. Ajá. Y yo me mudé con ella para no estar solo aquí en México. Y al principio, pues ella no se estaba tan acostumbrada de que yo vivo con ella. Y abrió la puerta, güey, estaba desnudo en la cocina. ¡No! Y yo, ¡no! Es que mi mejor amiga es como mi hermana. También es así. Ahí se lo quiero hacer así, güey. Pero ahorita que se fue a Burning Man, sí ando bien desnudo en la casa. Eso. A ver, voy. ¿Qué es roja o negra? ¿Verdad o reto? Ah, es roja, no es roja. ¿Qué dice? ¿Qué parte del cuerpo te excita más? Esa es la verdad, ¿no? Ajá. Y el reto sería, deja que alguien suba una story a tu cuenta de Instagram. Deberías dejarla hasta que se acabe el juego. No, verdad. No, no, no. Sí, verdad. ¿Pero parte del cuerpo de otra persona o mía? ¿De las dos? Sí, ya, las dos. O sea, ¿quién te gusta más de la otra persona y tuya? Ajá. Bueno, de mí me gusta mucho esta... Es oblicuos. Sí, esta línea que se me hace acá. Que sin hacer... Gracias a Dios y al Dios del Olimpo y al Dios del gimnasio, yo sin hacer... Ahí las tienes, sí. Vic, te vi ahorita que te fuiste a la playa. Ajá. Que te subiste. Ay, sí, sí. Muy bien, sí. Ahí la gente te pide OnlyFans y yo... No, pero sí. Pero tú puedes tener un OnlyFans y que sea como sensual. No te tienes que desnudar. Ah, ya sé. No, de hecho, dije que nunca me desnudaría. Nunca sería tan explícito porque se pierde el encanto. Ajá. Pero no, sería súper sensual, obviamente. Lencería, cositas ricas, trajes de baño. Pero, güey, igual es el que dirán siempre en esta carrera así. Y de una persona, pues yo propio el cuello. Sí, ¿te gusta? Me excitaba. Ah, me gustaba, me gustaba. Y qué bueno que te tocó roja, güey. Sí. Sí. Oye, pues ya. Hay una pregunta que siempre hago, pero yo creo que ya andamos mucho en lo que te duele y en esas cosas, entonces la vamos a dejar de lado. Simplemente agradecerte. ¿Qué esperas ahorita? ¿Dónde te podemos encontrar? Redes, sociales. Cuéntanos todo. Bueno, pues en las redes estoy como RobaWilliamValdés. Ahorita estoy haciendo teatro, estoy en Tok Tok. Ay, claro, mano. Que estoy súper emocionado, súper contento. Estoy alternando con varios actores. Bueno, todos alternamos en esa obra. Están Lolita Cortés, Raquel Garza. O sea, hay mucha gente. Entonces, súper contento por esa oportunidad de estar en teatro, que el teatro es tan importante para mí, porque te da tablas y me gusta mucho hacerlo. Y pues nada, buscando una... Proyectos como... Proyecto. O sea, y también un proyecto donde pues me haga crecer y aprender. Que es más lo que busco, ¿me entiendes? Es como que no quiero hacer algo por necesidad. O sea, de necesidad, sí, abuelo, no manches. Ya no es como que pidiendo dinero a prestado a mi hermano, o sea, ¿no? A poder pagar la renta. Pero no, pues nada. No pierdo la fe. Y yo creo que eso siempre como que ha estado conmigo. De no perder la fe y pues siempre seguir adelante. Aprender. Evolucionar. Total. ¿Por qué no cambiamos? Creo que evolucionamos. Sí. Y pues nada, o sea, gracias por la oportunidad de estar acá. Me encanta. Esta plática, tu podcast, te deseo el éxito del mundo. A ver si cuando ya tenga yo las ganas de hacer el mío, te invito. 100% me tienes que invitar para que ahora ya te... El mío es un poco más deep, ¿eh? Pero me gusta. Yo también soy súper deep. O sea, me encanta profundizar. Yo tengo mi podcast que ya no lo hago, pero está en redes sociales que es el de Muchachos Viverono, le hablo de emociones. A mí me encanta. Es muy importante ser débil. Es muy importante darle esa parte. Puderable. Es así. Es muy importante enseñar esa parte porque creo que mucha gente piensa que somos extraterrestres y que todo es perfecto y que no tenemos un corazón y nos sentimos y no la cagamos. Y somos como personas que están ahí. Y vivimos muy a flor de piel. O sea, quienes nos dedicamos a lo artístico de alguna manera, vivimos muy, muy sensibles. Entonces, somos muy receptivos de energías, de todo. Entonces, me va a encantar ir a tu podcast, que también yo lo veía. Me gustaba cuando lo subías. Te invitas. Te invitas en la cama, ¿eh? Hay que serlo. Pues nos vemos. ¿Y qué fue? William Valdez y Roberto Carlos en la cama. Oye, querido, gracias por venir. De verdad, por confiar porque deben de saber que William es de mis primeros invitados antes de que esto salga al aire. Y que estés aquí, de verdad, es un voto de confianza que te agradezco porque no cualquiera de pronto dice, güey, voy a la deriva, ¿no? No. Así que gracias por estar aquí, por la confianza. Gracias a ti por la atención. Esto porque lo mereces, amigo, de verdad, me parece súper talentoso. Gracias. Y guapo y todo. Así que... Te quiero. ...para muchos programas. Nos vemos a ti. Nos vemos. Chao. William Valdez. Recuerden que siempre es hora de hechizar. No importa qué, siempre va a ser hora de hechizar. ¡Hora de hechizar! ¡Hora de hechizar! ¡Hora de hechizar! ¡Hora de hechizar! ¡Hora de hechizar!